Hola que tal amigos de Youtube, Facebook y de toda la internet. Hoy tocan después de mucho tiempo las curiosidades y errores de DinoRey capítulo 8 así que bueno sin más, comencemos. Comenzamos justo donde nos quedamos y vamos directo a la zona alfa donde vemos al Dr. Z con dos barras eléctricas y casualmente un rayo cae justo en esa isla. Y ya vemos el primer error de continuidad, es ilógico que el Dr. Z se electrocute, ya que sus barras son de metal y ya contenían electricidad, o sea que tenía un aislante pero si tenía un aislante, ¿como demonios se electrocutó? Bueno sigamos, y es que no puedo seguir porque justo después hay otro error de continuidad, si las barras tenían electricidad porque se tostaron al recibir el rayo. Bueno sigamos, vamos donde el equipo de y vemos que Gabo está enfermo, pero es que nadie nota que tiene algo en la pata y por eso se da lane. El Dr. Taylor cree que puede que la comida tenga algo peligroso y no se le ocurre otra cosa más que probarla. Pero amigo, ¿y que hubieses hecho si la comida tenía veneno? Vamos a la playa y vemos a un perrito que está escarbando donde casualmente hay un huevo de dinosaurio. Pero eso no es todo. Vemos que aquí hay magia, vemos que a la par del huevo hay rocas que al cambio de plano desaparecen. Y no solo eso, también vemos que el hoyo que hizo el perrito en la tierra desaparece. También vemos que la montaña que hay atrás es diferente a la del plano pasado. Cuanta magia. Pero es que no solo hay magia, también casualidades, porque tan solo 15 segundos después de desenterrar el huevo le cae un rayo. Volvemos con los alfa y vemos que el Dr. Z también es mago. Reparó las barras eléctricas en tiempo récord. Quiero que se fijen en esta imagen del dinosaurio y las vacas, pero es que la magia no termina porque aquí se ve claramente que Max se tropieza con una roca que ya no está. Ahora vemos que la playa está completamente diferente a como estaba antes. Ahora alguien me quiere decir de dónde sacó esa tabla Max. Ahora fíjense bien en la posición de la tabla con la ola. Pues ahora vemos que él va a la par de Rex. Pero eso no es el error. El error es que ahora ya no están frente a la ola. Antes habían vacas que se han convertido en un hijo de puta spa, y ahora las vacas y el dinosaurio están del mismo tamaño. No sé si ustedes sabían pero para que el color del cielo cambie en una batalla los dinosaurios, tienen que estar a mínimo 100 metros. No tiene lógica que Gabu salga volando hacia adelante por la posición del cuerno del dinosaurio. Y es que sigue la magia, primero se ve dónde caen a lo profundo y en el plano siguiente están en la orilla, aquí se realiza el primer ataque de fusión. Fíjense en la posición de Gabu y el estiracosaurio, esta isla es mágica ya que la posición en el siguiente plano están en diferente posición. Ven esta isla tiene magia ya que les da aquí a los dinosaurios. Y casualmente aparece la carta de movimiento hasta ahorita, y ahora quiero que me digan. Como putas Rex sabía el nombre de la carta. Y es que la isla no se decide ya que es la tercera vez que cambia de posición. Soy el único que piensa que el controlador alfa parece una engrapadora, digo yo. ¿Cómo es que ese beso tocó a Xander? Y bueno eso ha sido todo. Ven por qué tardé tanto. Es que la cantidad de errores es increíble, pero bueno. Si les gustó deben like. Si llegamos a 50 likes en menos de un día saco la parte 9 para el día siguiente. Los quiero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!